¡Ey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Slim Ranger Y aquí estoy donde lo dejé el anterior capítulo Donde estábamos trabajando para Oddjem Dándole unas cocadobas ¿Cocadobas se llaman? Sí Y nos daban tofu picante Que esto me habéis dicho que sirve para... Voy a ir cogiendo también la comida Que voy a tener que grabar ya Si necesito lo que es algún flor de slime Comentarle tofu picante Parece que no paran de cagar Así que... Hostia, si estoy petadísimo, tío, de esto Esto no tiene... ¡Hala, tío! Está topetado No me fastidio de nada Voy a coger todo esto y voy a venderlo ¿Vale? Y en este capítulo lo que voy a hacer ¡Hala! Va a ser... A ver Voy a intentar hacer varias cosas Lo primero es ordenar un poquito lo que es la granja Voy a poder haber cogido los flores Verdes, tío Vale, me voy a ordenar un poquito lo que es la granja Para no tener que estar moviéndome tanto Ahora, ya que no tengo lo que son los teleportadores aún Voy a ver de alguna forma Otra vez, 100 A ver si lo acabo de poner ¡Madre que lo parió! Vale, voy a dejar esto allí Lo que estaba pensando es en poner la zona de comida cerca de... De a los que le toquen ¿Vale? Por ejemplo En el anterior capítulo Puse los nabos al lado de... En lo que es la cueva Y lo que estoy... Estaba pensando es poner también Lo que es los limones Donde están los cuánticos En el que hay una zona que se puede plantar Así no tengo que estar moviéndome ahí tanto A ver Voy a quitar esto también Y los quito ya encima Al laboratorio Los meteré dentro Tanto los de RAR como los de BOOM Por si tengo que ir Haciendo algo ¿Cómo van estos? Vale, estos van bien Y tengo los plosables Que los tengo que mezclar con algunos A ver Vamos, ¿cómo veis vosotros? ¡Lol, tío! ¡Por Dios! Está topetado Estos también Y esto lo pongo Aquí dentro Vale Vale, esto por aquí Vamos a ver vosotros También está lleno Tienen comida ya uno O sea Son bastante sobraos ¡Uah! Se me va Ok Esto lo venderé Esto también lo tendré que recoger ¡Fuck! Vale, voy a hacer Lo que he dicho Voy a vender esto Hostia, no Esto no lo puedo vender Bueno, voy a vender el 4 Exacto Voy a vender el 4 Porque el blot rosa No lo voy a vender Voy a vender este Que aún queda bastante Va a ser venir a esta parte De aquí A ver Y no hay limones Y no hay limones aún En serio ¡Fuck! Están las peras Vale Pues ahora vendrá por los limones Y luego Y luego un poquito más tarde Iré también a lo que es el Outgen También para Esto era por aquí Para intentar conseguir Los 70 Cocagobas A ver si con eso conseguimos Hostia, aquí tenéis el día Gracias Mira, aquí es donde decía yo De plantar Que está bastante lejos Voy a plantar aquí Un jardín Con todo puesto Tierra nutriente El irrigador El enano sustado Vale Y aquí pongo esto Ahí está Turu 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 Y ahora vamos para aquí dentro ¡Ah! Los florrosas Los tenemos Mira dónde están esos, tío Todavía no se puede plantar nada ¡Qué pena, tío! Bueno Tururururú Estos tienen aún esto Estos están petadísimos Tienen comida aún ¡Madre mía! Como ven vosotros ¡Madre mía! Es arme recibido de casi Vale Vamos a coger todo esto Vale Estos comían nabos Que los nabos los planté aquí Oh, sí Estas setas estaban ¿What? ¡Hola, hombre! Vale 30 nabos más para estos Si es que os digo Que el tofu Se los voy a dar a estos también ¡A comer, a comer, a comer! Vale Así puedo coger más de aquí No hace falta que explotéis, eh ¡Los! ¡Cómo me gustaría tener Un backpack Que pudiera Llevar hasta 100 plorts, macho! ¡Fuck! ¡Qué locura! ¡Los! Si es que está todo para coger otra vez Venga, para adentro ¡Oh, ya! Aquí hay un problema Porque está todo esto aquí Ok No suelta nada Demasiada Demasiada comida, tío Es que mira Otra vez esto Increíble, tío Bien Vale, perfecto Lanzan a tope Que creo que voy a coger Otro de estos Aquí Y lo voy a lanzar Fuera, tío Son demasiados ¡A tu casa! ¡Aquí! ¡A la Fuera! Vale, todo esto Lo voy a meter aquí dentro Ahí estamos Vale, perfecto Y aquí no hay nada Para comprar No, vale ¿Cómo veis vosotros? Esto creo que os he hecho esto Este también Este también Oh, yeah Creo que estos Estos también Tienen su comida Su tal, vale Creo que con esto Vamos a ir a Odgen Primero Vale A ver si Podemos Hacerlo de Ah, es que me gustaría Mezclar el por sable Con el otro Podría hacerlo Porque tengo Bastantes gallinas Pero vamos directo aquí Y ahora por aquí ¿Cuántos pedí a ti? ¡Hostias! ¿Por dónde Cállate me he colado? Haberme matado Buah, me quedan Un huevo Vale Están estos aquí Uno Gracias Muchas gracias Locos Ahí arriba Ahí arriba se puede No hay propanada Hola Ah, me dijisteis que las bolas que hay por ahí Son para tirarlas en esa parte ¡Hala! Que casi me dan Esa bola Esta bola ¿Qué hambre? No sé si puedo ir ahí Y la lanzo Bueno, que si la pongo aquí Ah, me dan cocao Para todas estas Bueno, tampoco me han dado muchas Bueno Muy bien, he dicho Esto me da igual Y nos parece que no hay nada Casa Casa Tu casa Venga A salir de aquí del medio Venga Joder ¿Esto ha sido un hueso roto mío o qué? Pero he visto otra cosa de esas A ver Me cayó Toma por culo Coño Coño Madre mía Pues no hay que hacer esto ni nada Lul Joder Un cazador No, no necesito esto No hay nada Aquí hay otra de estas Porque tendría que haber una Otra bola por aquí Otra coca adoba Otra coca adoba ¡Para arriba! ¡Hello! Otra coca adoba ahí Vale, eso es Otra coca adoba Mira, aquí está la salida Ya sé donde tengo la salida Está ahí 19 Vale Gracias por reventarme ¿A qué puedo ir o qué? ¡Lol, lol, lol! ¡Cómo me están dando, eh! Ah, mira La foca adoba ya Dios mío Quinta en medio Dios mío Dios mío 26 tengo Bueno, no quedan ni nada ¿Sabes? Otra bolita verde Vale, perfecto Abrámosla Esto que no suelte recursos Parche de hierba salvaje Vale Está roca adoba Perfecto Vamos a otro de esto aquí ¡No por uno! No, la gallina me da ni igual ¡Joder! Por ahí no me tiréis, eh, mamones Que os veo La coca adoba de estas ¡Eh! He visto yo Albert 2 OS, tío Mira, eso está aquí Perfecto Tengo eso para mí La bichisola ya se ha salido volando Vale, tengo 34 Ah, mira, hay una salida ahí Vamos a ir por ahí un momento Otra bola Conmigo Vamos a ver si ha salido otra vez 39 tengo en total Vale, vamos a volver A ver Cuántas faltan aún O faltan bastantes Lo sé No, pero ¿por qué me envías aquí? Titi, titi, titi A ver, pringao Toma Lool Quedan 17 Fuck Fuck Vale Vale, lo que voy a hacer va a ser Volver a... Uy, va Los voy a tomar por saco Aquí no hay nada plantado Aquí tengo los nabos Seguramente sí Vale, y aquí tendré las peras también Que no me caben Fuck Ya te lo he visto Te lo he visto Te lo he visto conmigo Ahí está ¡Olé! Toma, nabos, patos Voy a tener comida Pero bastante, ¿eh? Voy a ponérselo un poco Que lo vayan soltando poco a poco Y esto, tío ¡Ah, hombre! ¿Y vosotros qué? ¿Qué dices? ¿Dar menos, locos? ¿Y vosotros qué? ¿También estáis llenos? No me fascines Increíble, tío Los limones para aquellos de allá Vale Vamos allá Vale Timoncitos para vosotros No queda ni nada, ¿sabes? Ahí Aquí imagino que habían caído también ¡Hola! ¿Qué haces ahí? ¿Qué contento estáis mirando hacia ahí? ¡Hola! ¡Tira para allá! Así lo ve más de cerca ¿Qué cojones haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ok Espera, mira Los tofu estos Se los voy a tirar a estos mismos Aunque creo que están fetados Dale, a comer Voy a ir vendiendo esto Voy a por los Slime cazadores Porque quiero mezclarlos con esos Aunque puede que sean muy salvajes Vale Como tengo muchas gallinas y tal Aquí carne Voy sobrado Y además ahí en esa zona Hay muchísimos también Creo que voy a ir a por los Slime sables Sí Pero no, vamos a leer El star mail Vale Vamos a ir a leer el star mail Luego Dormiremos Iremos a por eso La vida es diferente ahora Tuve un año para pensar Acerca de las cosas Mientras dormías en camino a las estrellas Creo que casi me asusto Cuando las cosas se pusieron más fáciles Y cuando finalmente me di cuenta Que lo que cada uno de nosotros tiene Es lo que siempre quisimos Porque si todavía eres la niña que conozco Eres feliz allá En la frontera más lejana Y espero que la felicidad que sientes ahora Dure para siempre Espero que los atardeceres allá Sean tan hermosos como son por acá Y que si buscas lo suficiente En un día lluvizo Algún ranchero de por allá Tenga un puesto de tacos Que puedas visitar Me doy cuenta de que esto último Probablemente no suceda Pero ciertamente sería romántico ¿Verdad? Me da gusto haber compartido Una parte de mí contigo Y me da gusto saber Que tal vez una de esas estrellas Que veo ahí arriba En el cielo eres tú Casi ¡Qué bonito! Dormir hasta mañana ¿Otro este? ¿Estar mail? Otro tour Hola Bea Es casi otra vez Se acerca otro tour Y me late Que este será el bueno Así que estoy ahora Emparcando mis maletas Y pensando en ti Tal vez como te sentiste Cuando ibas a tu gran aventura Mucha emoción Muchas mariposas en el estómago Y aunque sé que estás tan lejos Sigo pensando que tal vez Te pueda ver en algún lugar Por ahí en la muchedumbre Si esto sucediera alguna vez Te prometo cantar una canción Solo para ti No sería la primera vez Oh yeah Ese día Petri se tomó un momento Para reflexionar ¿Qué cojones? Pensó en Hobson y Zora Y las aventuras que había tenido Explorando la lejana lejana pradera Pero sobre todo Pensó acerca de Cassie Y se preguntó A dónde la vida La llevaría más adelante ¿Lol? ¿Y esto? ¿Esto es el final? ¿Puede ser? Ah sí Es el final del juego What the fuck If you do And will you know When it's through When you find What you're looking for Will you know What to do A thousand light years away When you do Oh when you do And I should have said it Before you go Cada pionero en cada nueva frontera Qué valiente Qué audaz Y mantente Tan goloteante Logro desbloqueado La aventura continúa Vale Pues eso era el final ¿Otro me he recibido? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio más comida? Ah tío Es que no paro De darles comer Uy Estos están sin comida Aquí Bueno ¿Qué tienen dentro? Pero bueno Tengo un Star Mail ahí Que quiero leer Vale Pues este es el final Que me han dicho Muchos de vosotros Que no era Lo que yo vi Allí Sobre el Que no era Sobre la zona Aquella que Que fui Así que seguramente Voy a ir a ver Qué coño era aquello Ahora tengo Tengo curiosidad Hola 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 Solo que Te las gracias Por cuidar El viejo rancho Sé que lo dejé En un estado Bastante malo Y por lo que he escuchado Se ve muy bien Estos días Me hace sentir muy bien El saber que está En tan buenas manos Como pequeña muestra De agradecimiento He activado tres bóvedas secretas Que construí hace años Para guardar mi pequeña fortuna What Siempre planeé Usarla como dinero Para gastar en el más allá Pero no necesito nada de eso ya Pero tú me conoces Me gusta una buena aventura No te voy a decir Dónde está ubicada la bóvedas Ve a explorar Tres bóvedas secretas Pero qué cojones Pero están en el rancho O están ¿Qué me estás con Diner, tío? Ah, esto estaba aquí, tío Ni me acordaba Bueno, así iré a por el slime Ahora vamos a ver Si están los cazadores Por aquí Necesito como unos Cuatro o cinco Como siempre me has dicho De algunos ¿Qué? No puedo leerlos Estoy buscando slime, ¿sabes? Ven aquí Ahí tengo uno No comas nada Están los slime cazadores, tío Ay, hay uno que se ha convertido Eso para vosotros ¿Ya están aquí los mierdas estos? Cómetelos, cómetelos Así saldrán nuevos Cómetelos, cómetelos Ahí, ahí Come, come, come Cómeroslo Cómeroslo a todos Esta vez los dejo Venga Pero a mí no me ataquéis, ¿eh? Así serán slime nuevos ¿Qué quieres tú? No venga por mí Es que no venga por mí Venga, 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 tonto Tonto Otro, tonto Son tonto Son muy tonto Cojones ¿No hay slime de estos? Ya me cago en la leche Pues solo he conseguido dos Ven aquí Un tercero Joder Qué guay eres Madre mía Vale, tengo tres Son gallinas Creía que eran el encazador Pero no Vamos a volver aquí un momento Todo bien Ya salió otra vez esto Madre mía, tío Mira, voy a dejar primero esto No, esperad Mejor por aquí primero Voy a empezar a coger Los slime cazadores Estos así Estos de allá del fondo Y los voy a empezar a tirar Fuera Ven conmigo Ahí A tu casa A tu casa Pringao Vale, ahora dejaré esto ahí dentro Cerabuz Esto Y los slime cazadores Estos los dejaré No, aquí no Sí, quiero dejarlos dentro Porque estos son tan agresivos Prefiero dejarlos dentro Donde están estos de aquí ¿Qué coño haces esto aquí? ¿Por qué coño te has ido? ¿Pero qué cojones? ¡Pero tío! ¿Qué cojones? Ven aquí Guay, pero ¿por qué botas tanto? ¿Me estás tomando el pelo o qué? ¡Míralo! Ahí te queda el leño ya, hombre Pisao Solo me queda uno Venga Y luego recoger todos los pluses Antes de meter a estos tres, ¿sabes? Pero bueno Vamos allá No, voy a vender eso Madre mía, tío Toda la comida otra vez por ahí Dejadme hacer cosas Vale, ya está limpio Vale Vamos otros Uno, dos, tres Y uno, dos, tres A comer Ahí están Los más peligrosos del lugar Qué cabrón Que te meto, ¿eh? Vale Voy a dejar Flormiel No, los mango Esto es lo que quería dejar Los mango los dejaré aquí Estos en verdad comen limones Pero bueno Ahora vais a tener de todo Vamos a comer de todo Vale Esto no tiene comida Como que no hay peras Vale, vamos a vender Estos florts Cogeré muchas gallinas Para ponérselas a estos ahí Para que coman Tranquilamente Gallinica, gallinica Le ponen las rojas estas No, el gallo no le falta Vale, vendele aquí Que también hay un huevo Intentad ponerle 50 ahí de golpe Aquí como no paran de salir Ven aquí Otro tampoco Mira, mira, mira Mira como sale Mira como sale A gallinas Otras también Mira, más han salido más por ahí Más aquí No, me faltan dos Así que yo creo que con esto Vamos a ir sobrados Mira, esto para vosotros O sea, aquí estoy Podría coger las peras Exacto Que esto ya no tiene Nuestra comida ahí dentro Vale Aquí también hay limones Ok, hay limones ahí Vale, vámonos para allá Yo voy a recoger todos los peos, ¿verdad? Madre mía Otra vez, tío Me da igual Me da igual Lo saco igual Cuando se caiga un fuera Me da igual Toma la coja ¿Por qué no te has convertido aún? Vale, gallina Lo pongo en mínimo ¿Pero este por qué no se ha transformado? ¡Coño ya! Madre mía Qué mala hostia tienen, tú Vale, ahora creo que de cosecha voy sobrado Sobre todo para estos Porque tengo entre Entre la fruta esta Que son 50 Y los limones Pues imaginaos lo de comida que vais a tener A comer, a comer, a comer A comer Sí que sí A comer y falláis Ahí tenéis para cuatro siglos Vale, esto era para vosotros Que se me olvidaba No, espera Como tenéis para cuatro siglos Vale, se lo voy a dar a estos también Vale, pues creo que voy a hacer otra pasada Bueno, comida van sobradas Así que esto ya da igual Si se pudre, se pudre Creo que voy a hacer otra pasada En la zona de Odgen ¿Vale? Voy a dormir A ver si conseguimos llegar a los Mira, tengo para comprar aquí 20.000 No sé qué he comprado Pero vamos a dormir hasta la mañana siguiente No sé qué he comprado Pero bueno Vamos otra vez donde estaba Odgen Ahí hay otro Ni hay dos Ok Una cajita Una Aquí hay una Vale Esto fuera Esto sí que lo quiero Estaba allá arriba, ¿verdad? Así ahora estoy Aquí, vale, perfecto Vale Vale, tengo 10 ¿Qué te ha dicho de en medio? Otra ¡Oh! Joderitas, tío No hay nada Coño ¿Qué cojones? ¿De dónde salió tú? Que te meto Ah, la mayoría están podridas Tío Coño Ah, una solo de tres Hola, ¿qué tal? Hostia, ahí hay dos Estoy conmigo Me va a reventar Pero bueno Vale, aquí he visto yo Uno de estos verdes Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está ahí abajo Está ahí abajo Con 20 Justo, perfecto Vale, vamos para afuera Bueno, si he contado bien Igual no he contado mal Y creo que eran solo 17 A ver Ahí está Coño, fuego artificial y todo, tío A ver, ¿qué más pides ahora? Muchas gracias por todas esas cocadobas Vas por muy buen camino La mezcla milagrosa que he creado para mis propios cultivos Ahora está disponible en tus mejoras de jardín La mezcla milagrosa previene que la fruta y los vegetales se llegan a perder Ostras Y no te preocupes Lo hago con materiales completamente naturales Cosas buenas y saludables Pero no siempre pensé de esta manera Antes manejaba una gran compañía allá en la tierra que hacía comida instantánea Comidas rápidas y baratas Hechas de nada más que químicos y conservadores Ganábamos billones Pero no hacíamos comida real En su lugar, nuestros ingenieros de comida trabajaban para diseñar productos No estaba bien Así que vine a la lejana Lejana pradera para cultivar mi propia comida saludable con mis propias manos Que haré dejar atrás mi vida en la tierra Pero ya es suficiente de eso A por más cocadoba Si me traes un montón más Te daré las especificaciones de una mejora de lujo para tus jardines Hazlo Beatrix Aquí tengo una nueva receta Y necesita montones de cocadoba Para que quede justo como debe 120 Estás como una puta cabra, loco Vale, supongo que aquí me ha dado una nueva receta Mezcla milagrosa Esta mezcla especial incrementa grandemente el tiempo que toma Para que las frutas y vegetales maduras se echen a perder Siempre y cuando estén tocando el suelo del jardín Pues se lo voy a poner a todo Ok, ya he visto que vamos sobrado de comida Pero bueno, ya que lo tengo, ¿no? Pues lo pongo, ya está Madre mía Vale, pues yo creo que voy a dejar este vídeo por aquí, ¿vale? Ya hemos visto Bueno, ya ha llegado lo que es el final De lo que es la historia principal Aunque seguramente seguiré unos cuantos capítulos más Sobre todo para ver qué era lo que me dejé Que creía que yo que era el final del juego Pero no era, era como un teletransportador gigante No sé, iré en el siguiente capítulo Voy a dar esto de comer a estos mismos A comer Tengo más peras para vosotros Vale, y nada Voy a dejar el vídeo por aquí Dar un like hasta si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!